La vida se pasa volando y quiero ver quién queda, quién queda Las malas se van alejando y ahora vienen las buenas, las buenas Esta canción me dio sí, y el alcohol me hace bien, y el ferré no pasa de moda Traigan más hielo que sube la nota, estar soltero no pasa de moda Vamos a gozar, la vida es una sola El ferré no pasa de moda, traigan más hielo que sube la nota Estar soltero no pasa de moda, vamos a gozar, la vida es una sola ¿Por qué la hacemos tan larga? Si la vida es tan corta Bebé yo soy fan de tu boca, combinamos como perna y con coca Odiamos dormir y nos vamos pa'l club, en la mesa te apago el shampoo Usamos viseras, los turros bien cool, al caneta le apago la luz Esta canción me dio sí, y el alcohol me hace bien, y el alcohol me hace bien, y el alcohol me hace bien El ferreno pasa de moda, traigan más hielo que sube la nota Estar soltero no pasa de moda, vamos a gozar, la vida es una sola El ferreno pasa de moda, traigan más hielo que sube la nota Estar soltero no pasa de moda, vamos a gozar, la vida es una sola Que se pique el verano Si no hay joda, no es verano Sin alcohol, no es verano Sin mi banda, no es verano Si no hay cumbia Si no hay cumbia, no es verano, loquito Hey, 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 run it Si no hay cumbia, no es verano